¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo y son los bienes raíces. Como saben, yo soy ingeniero y agente de bienes raíces y conozco mucho este tema. Todos mis videos tienen que ver con esto. Hoy les voy a explicar realmente qué está sucediendo en este momento. ¿Van a bajar los precios de las casas? ¿Se van a ir a cero? ¿Van a haber oportunidades o se van a mantener? ¿Qué tengo que hacer para poder entender este mercado? Bien amigos, para comprender este tema tan importante, debemos saber que los bienes raíces funcionan en ciclos de subida y bajada. Pero normalmente, normalmente a través de la historia, desde los años 1900, los precios de las casas siempre han ido en aumento, con pequeñas bajadas en momentos de crisis, a diferencia del año 2008 donde sucedió la peor de todas. Pero fíjense acá cómo ha funcionado esto. Es muy fácil ver. Esta línea va desde el 1950. El precio siempre estable hacia arriba. Una línea en crecimiento. Acá, en el año 2000, tuvimos una crisis que es la crisis del punto com. Fíjense que prácticamente no lo afectó. La única crisis que realmente ha afectado muchísimo los bienes raíces fue la del 2008. Para poder comparar esto, veamos cómo fueron esas mismas crisis en la bolsa. Fíjense ustedes, en la crisis del 2000, la bolsa bajó muchísimo, prácticamente lo mismo que bajó en la crisis del 2008. Es decir, que a la bolsa las crisis las afectan mucho más que a los bienes raíces. Ahora bien, es sumamente importante conocer qué va a pasar con los precios de los bienes raíces. Ya sea que tengas una casa o estés pensando en comprar alguna en un futuro. Para poder saber si van a bajar, si vas a poder comprar un mejor precio, si es el momento ideal ahora mismo para comprar. Pero para conocer realmente lo que va a pasar en el futuro, ya que no tenemos una bola de cristal, debemos irnos al pasado para saber cuáles fueron las causantes de las crisis anteriores y por qué estamos hoy donde estamos. Sucede que a partir del año 97, la bolsa empezó a tener unas subidas muy importantes debido a una serie de empresas denominadas lasempresas.com. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar con la era digital. Entonces aparecieron un montón de negocios que prometían mucha ganancia en base a una inversión muy pequeña. Entre ellos, por ejemplo, Amazon, eBay, Alibaba y un montón de empresas relacionadas que al mismo tiempo empezaron a plantear un tipo de negocio muy parecido. Entonces apenas salía una de estas empresas, un montón de personas iba a invertir a dinero, haciendo que las acciones de esa empresa subieran desproporcionadamente. Pero luego, ¿qué pasó? Que unas cuantas empresas se hicieron líder en cada uno de estos sectores y esas empresas líderes pues tumbaron el negocio de todas las otras, haciendo que aproximadamente 4.000 o 5.000 empresas cayeran en la quiebra. Esto trayendo una pérdida muy grande en empleos y haciendo que la economía se disparara hacia abajo. Es decir, explotó la burbuja. Sin embargo, las empresas que se hicieron líderes en su sector particular crecieron muchísimo y ahora son las grandes potencias como lo son Amazon, como lo son eBay, como lo es PayPal, entre otras. Entonces, si se fijan, lo que causó principalmente esta crisis fue la euforia de muchas personas en comprar, en invertir para tratar de duplicar su dinero de forma rápida, que es algo que siempre causa una crisis. Cuando veas euforia en el mercado, cuando veas que la gente está como loca, que quiere comprar esto porque quiere multiplicar su dinero de un día para otro, algunos lo harán, pero en un momento dado la mayoría va a caer. ¿Cómo sucedió ese año? A partir de ahí pasaron varios años mientras nos fuimos recuperando poco a poco de esta crisis hasta llegar al 2008, año de la gran recesión, una de las caídas más importantes que ha habido en el mercado bursátil, en el mercado de bienes raíces. ¿Qué sucedió en el 2008? Lo mismo, una euforia desenfrenada por tratar de multiplicar tu dinero rápidamente. ¿Cómo lo hacían? Sucede que en esos años el gobierno recortó la tasa de interés para incentivar la economía. Así los bancos podían prestar más dinero para que personas podrían comprar una casa. Pero el problema fue que los bancos no tenían restricciones o no verificaban realmente si el ingreso que la persona decía era correcto. Total que le prestaban dinero a todo el mundo. Cuando esto se fue corriendo la voz, todo el mundo quería comprar casa. De hecho, algunos compraban hasta dos y tres propiedades porque al banco no le importaba realmente si tenías la capacidad o no. En ese momento habían algunas hipotecas sanas, es decir, que en cierto modo el banco revisaba un poco tus papeles y habían personas que realmente podían pagar esto. Pero en un momento determinado llegaron las hipotecas ninja, es decir, que no revisaban tu income, tu ingreso, no revisaban si tenías realmente una ganancia y empezaron a darle crédito y dinero a todo el mundo. Pero para que tengan una idea mejor de cómo fue esta crisis, tienen que entender ciertas cosas. Cuando usted va al banco a comprar una casa o que le presten un crédito, el banco le da ese dinero y usted queda con una deuda que tiene que ir pagando. Entonces después el banco, esa deuda que quedó con usted, se la transfiere a otro banco o a un inversor. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Empiezan a darle créditos a muchas personas y cuando reúnen una cantidad de deuda muy grande, se la venden a otro inversor en una tasa de interés un poco más alta. Así es como funciona el negocio del banco. ¿Cómo influye el gobierno? Bueno, el gobierno puede en casos como este, que estamos en crisis, decir bueno, yo te pago una cantidad de hipoteca para que alivies tu deuda y así puedas prestar dinero nuevamente. ¿Cuál fue el problema? Que el banco empezó a venderle todas estas hipotecas dañadas a esos inversores y había unos entes que estaban dedicados a revisar si esas hipotecas realmente eran buenas o no y se hicieron pasar por la vista corta. Es como si, por ejemplo, tú vendieras naranjas y en una bolsa de naranjas arriba pones naranjas que están perfectamente, pero abajo dejas las naranjas podridas para que el cliente no la vea. Así sucedió. Imagínense esa bolsa llena de muchas hipotecas, de muchas personas y arriba ponían esas personas, esos expedientes que realmente podían pagar, que podían tener una capacidad de pago importante. ¿Qué sucedía? Cuando llegaban estos inversores veían esto. ¡Wow! Esto es un buen negocio porque voy a comprar estas hipotecas, esta deuda y voy a ganar una tasa de interés elevada. Al tiempo sucedió que los bancos empezaron a subir su tasa de interés y todas esas personas que no tenían esa capacidad de pago porque realmente no se les revisó su crédito empezaron a fallar en los pagos. Dando como consecuencia que todos aquellos inversores que habían comprado todas esas inversiones empezaran a caer en picada y se generara una crisis mundial porque no solo Estados Unidos compraba este tipo de inversiones, este tipo de deuda. En el mundo entero se hacían compras de este tipo de deuda que los bancos tenían. Es ahí cuando entonces el gobierno de Estados Unidos mete la mano y inyecta una cantidad de dinero súper importante para aliviar los bancos, aliviar la deuda y poco a poco salir del problema. Pero es que se extendió mucho allá porque muchísimas personas cayeron en embargo y perdieron sus casas. Haciendo así que la tasa de desempleo aumentara aún más y muy poco a poco fue como pudimos ir saliendo de la crisis mientras se fue inyectando dinero a la economía y las cosas volvieron a la normalidad. ¿Qué pasó después de eso? Se tomaron una serie de medidas muy fuertes contra los bancos para que no pudieran darle crédito a las personas sin tener realmente un respaldo de que pueden pagar la deuda. Por eso es que ahora las personas me preguntan Marco, ¿pero por qué me piden tantos papeles en el banco? ¿Por qué me preguntan tanto? Claro, porque quieren estar seguros que tú realmente vas a poder pagar la casa y no darte el dinero por dártelo. Entonces, si se fijan, a medida que sucede un tipo de estas crisis, se toman una serie de medidas para que no se repita. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tantas personas piensan que ahora mismo en esta crisis que estamos viviendo los bienes raíces van a irse al subsuelo? Primero, porque la última crisis fue así y es lo que tenemos de último en la mente. Pero si se fijan en la historia de los bienes raíces, podemos verlo acá. La única vez en que realmente bajó muchísimo fue en el 2008, por lo que ya les expliqué. Si ven, en la crisis del 2000 de la punto com no hubo esa bajada tan importante. Sin embargo, en la bolsa pueden ver acá que la caída fue brutal. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento? Amigo, antes de continuar, si te gusta lo que has visto, te pido me ayudes con un like para saber que estoy haciendo bien mi trabajo. Por otro lado, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote para que así puedas ver las actualizaciones que se vienen. Recuerda darle a la campanita que se vienen videos muy importantes y quiero que no te pierdas nada de la información que tengo para ti. Señores, veníamos con una economía sana, con una de las tasas de desempleo más bajas de la historia. Es decir, la economía estaba muy bien, pero llegó un factor externo, algo que no nos esperábamos y para lo cual realmente ningún gobierno estaba preparado. El virus, el virus nos atacó y congeló totalmente el país y el mundo. ¿Qué tiene esto como consecuencia en los bienes raíces? Varias. Pero debemos ver si está sucediendo algo parecido a lo que sucedió en las anteriores. Por ejemplo, ¿hay euforia por comprar algún tipo de propiedad? No, no hay euforia. Más bien las personas están asustadas en sus casas pensando en qué van a invertir, qué van a hacer. Por otro lado, hay dificultad para pagar las hipotecas. Es decir, a las personas se les está haciendo difícil pagar las hipotecas. Sí, eso es una realidad y es uno de los puntos parecidos a lo que sucedió en la otra crisis. Sin embargo, el gobierno por eso está tratando de inyectar una serie de ayudas para que las personas no pierdan sus casas. De hecho, en casi todos los bancos está prohibido que hagan embargos por falta de pago. Y esos pagos de hipotecas se están congelando en la mayoría de las veces por tres a seis meses, metiendo esa cantidad de dinero al final del crédito. De esa forma no te afecta tanto. Esas son las medidas que el gobierno está tomando para que las personas no pierdan sus casas. Porque al final del día, amigos, ni el gobierno ni el banco quiere quitarte la casa porque pierden el negocio. Recuerden que los bancos ganan por el interés que nosotros pagamos. Así que nadie quiere quitarte la casa. La idea es, y lo que te recomiendo, es que si te encuentras en un problema, llames a tu banco, expliques tu situación y lo más probable es que te hagan un congelamiento del pago de la hipoteca. Ahora bien, el otro factor súper importante para que los bienes raíces suban o bajen es la demanda y la oferta. Mientras más demanda hay, pues entonces los precios suben. Por el contrario, si hay mucha gente que quiere vender mucha oferta y casi nadie quiere comprar, pues los precios bajan. ¿Qué está sucediendo ahora? Señores, hay muy poca demanda porque muy pocas personas quieren comprar precisamente por lo que está pasando, porque tienen temor. Pero también hay poca oferta porque nadie quiere mostrar su casa, nadie quiere vender su propiedad porque necesita vivir en ella. Es decir, hay un congelamiento en los dos sentidos. Entonces pienso, considero que mientras esto se mantenga así, el precio de los bienes raíces va a estar relativamente estable. Por otro lado, los bienes raíces no suben y bajan como sucede en la bolsa. Si se fija en la bolsa, se basa mucho en sentimiento, en lo que las personas sienten. Se riega una noticia de que una acción va a bajar y todo el mundo vende. Se fue al carajo la acción, como dicen. Sin embargo, con las casas no sucede lo mismo porque el proceso de venta o de compra de una casa es demorado. Pueden pasarse tres, seis, un año para que tú puedas vender o comprar una casa, lo que hace que este precio se mantenga estable. Ahora bien, ¿qué tanto va a bajar o va a subir el precio? Todo depende de qué tanto demore esta situación en que se arregle, en qué tanto veamos un futuro cercano, en que la crisis, la economía se abra y todo vuela en la normalidad. Si esto sucede en un tiempo prudencial, lo más probable es que los bienes raíces en vez de bajar, suban. Ahora bien, hay una arista, hay una parte de los bienes raíces que sí estoy seguro que se va a ver muy afectada y es la parte de los bienes raíces comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos centros comerciales, aquellas grandes corporaciones que son dueños de muchos locales y lo alquilan a una serie de negocios para que vendan diferentes cosas. ¿Por qué se va a ver afectado tanto este ramo? Señores, porque ya la tecnología digital venía entrando en el mundo. Es decir, ya muchas personas están comprando en Amazon sus cosas. Casi todo el mundo compra por internet las cosas que necesita y muchos están dejando ir a las tiendas. Con esto que sucedió, que hay un confinamiento total en las casas, las personas se están acostumbrando aún más a comprar en línea. Es decir, ese empujón que faltaba para terminar de quebrar todas estas compañías está sucediendo. Entonces es muy probable que en el corto plazo veamos como muchas corporaciones y empresas de distribución de productos cierren sus puertas, afectando entonces a todos esos dueños de locales comerciales que les rentaban a estas pequeñas empresas. Así que esta área de los bienes raíces considero que sí se va a ver muy afectada. Por el contrario, el área residencial, es decir, esa cosa que compras para ti, muy difícilmente se ve afectada y es que a medida que han pasado estos 100 años, rara vez ha habido un impacto importante en este tipo de precios solamente en el 2008. ¿Por qué? Porque es algo obligatorio. Todos necesitamos un techo para protegernos. Desde tiempos inmemoriales teníamos que estar en una cueva, algún lugar para protegernos de ataques. Siempre va a ser así. Vamos a necesitar un refugio. Ese refugio es una casa. Así que una casa siempre va a ser una buena inversión. Siempre va a ser una buena compra. ¿Qué tienes que ver para poder saber si realmente estás haciendo algo bien? Tener una tasa de interés fija. ¿Qué tasa de interés? Amigos, las tasas de interés están en niveles bajos históricos. Estamos hablando de un 3 a un 5%. Son intereses muy buenos. Lo importante es que sea una tasa fija. Pero la magia de invertir realmente los bienes raíces es que son un PIR. ¿Qué es esto PIR? Un pasivo indispensable reducible. ¿Qué quiere decir eso? Que es un pasivo, que es un gasto que de todas maneras tú tienes que hacer porque si no compras una casa tienes que pagar la renta. Entonces es un gasto obligado. Por eso les digo si ustedes hacen esa inversión de comprar su casa ¿qué va a pasar? Que a medida que pasan los años van a ir pagando van a ir pagando hasta que se paga la tasa completa y tienen ustedes ahí un retiro. Tienen una cantidad de dinero importante ya que esa casa la pueden vender y convertirla en dinero. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuánto tienen que pagar? Lo mismo que estaban pagando de renta. Es decir, por favor entiéndase esto. Siempre va a ser mejor pagar un dinero para tu propia casa que pagar la renta a otra persona que seguro con ese dinero que le estás pagando está pagando la casa que tú no vas a poder tener. Otro ramo de la economía inmobiliaria que se va a afectar son los hoteles. Por lo mismo que les explico todo se está digitalizando y ahora con aplicaciones como Airbnb muchas personas prefieren buscar una casa que les guste que venga piscina como por ejemplo las casas vacacionales que hay en Orlando que hay en Las Vegas hay una serie de lugares donde tú en vez de alquilar un hotel alquilas una casa completa para ti tal vez al precio mismo que te cuesta una habitación de hotel. Entonces todas esas empresas todas esas transnacionales gigantes que tienen grandes cantidades de negocios comerciales o grandes hoteles que tienen muchas cosas van a verse muy afectadas como les dije por la capacidad que tienen las personas ahora de hacer todo en línea de la era digital. Entonces ¿qué hago Marco? ¿es buen momento para comprar o vender mi casa ahora? ¿o qué hago? Señores mi recomendación es que esperen que la marea baje y mientras tanto se vayan capacitando vayan aprendiendo de bienes raíces para que puedan comprender cuando esto pase de que trata todo y no venga nadie a engañarlos ya ustedes sepan cuáles son los tipos de crédito cuál es un inicial qué es una tasa de interés y todas esas cosas tan importantes que ustedes tienen que saber para tomar una de las decisiones más importantes de su vida como es comprar un patrimonio su primera casa donde ustedes van a poder convertirla en un retiro donde ustedes van a poder tener un ahorro dentro de esa casa que de igual modo ustedes tuvieran tenido que gastar pagando una renta entonces recomendación empezar a estudiar desde ahora y para eso yo les he hecho un curso totalmente gratuito donde explico los tipos de crédito los tipos de propiedades qué tienes que hacer las diferencias entre comprar o rentar todo le he hecho todo en una serie de videos que le va a tomar menos de una hora o dos horas verlos todos lo que pudieran durar viendo una serie de Netflix o una película de Netflix que no le digo que está mal porque hay que entretenerse pero amigos si pueden educarse un poco eso es ganar dinero la educación es dinero y esa es la forma mejor que existe de invertir ¿por qué? porque tú invirtiendo tu tiempo sin tener que utilizar dinero puedes capacitarte puedes aprender muchas cosas que te van a hacer realmente ganar dinero ahí es donde está la inversión del momento en capacitarte y en estos momentos que estamos viviendo tenemos el tiempo libre para hacerlo así que te invito a que te tomes un tiempo para empezar a aprender capacitarte y lograr salir con éxito de esta crisis ya sabes acá están todos los videos que necesitas ver para poder aprender un poco más ¡BAM! ¡BAM!